El Club Deportivo de Eibar organiza el Campeonato Nacional de Ciclocross en el que toman parte 24 corredores. La prueba da motivo a una reñida competencia que no se detiene ante los difíciles obstáculos. Mediada la distancia del itinerario total, el vizcaíno Julián Aguirre Zaval consigue adelantarse a sus competidores. En los últimos kilómetros avanza solo y logra el primer puesto de la clasificación general en 54 minutos y 54 segundos, superando todas las dificultades de la carrera y la lluvia pertinaz.